Nuevas sorpresas después de una jornada de azueto en la octava etapa del Rally Dakar 2016 que unió las ciudades argentinas de Salta y Belén. El qatarí Nasser Al-Atiyaj, campeón de las ediciones de 2011 y 2015, ha puesto fin a la hegemonía de los peyote de los franceses Stéphane Pérez Hansel y Sebastián Loeb y el español Carlos Sainz. Precisamente Loeb protagonizó la nota más trágica del día al volcar su coche y ceder el liderato de la general a su compatriota Pérez Hansel. En motos, el australiano Toby Price ganó por partida doble, venció en la fecha y retomó las riendas de la categoría. El nueve veces campeón del Rally Mundial y debutante en la máxima travesía mundial, Sebastián Loeb, se accidentó a sólo 30 kilómetros de cumplir el recorrido de los 39 cronometrados. Debido a las dificultades que el piloto experimentó en las dunas, el francés terminó la etapa a una hora de distancia de su compañero de equipo. El Catarina Sera Latilla se impuso en esta etapa con un tiempo de 4 horas, 12 minutos y 32 segundos, seguido por el español Carlos Sainz a tan sólo 12 segundos. Por su parte, el legendario máximo ganador del Dakar con 11 títulos, Stéphane Pérez Hansel, acabó la etapa en tercer lugar a 31 segundos y encabeza la clasificación general. En la categoría de motos, el australiano Toby Price, actual líder de la general, llegó a la cima de la competencia al ganar la etapa con un tiempo de 4 horas, 33 minutos y 14 segundos, y sacarle más de 5 minutos al portugués Paulo González. El chileno Pablo Quintanilla completó el podio al llegar en tercer lugar. El Rally Dakar 2016 continuará hoy martes con una etapa que tendrá salida y llegada en la ciudad argentina de Belén, con un recorrido cronometrado de 285 kilómetros para todas las categorías. Será la novena de las trece etapas de la máxima travesía mundial, que concluirá el sábado 16 de enero en Rosario, una localidad situada a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires. CCTV en español.